Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y Liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Efectivamente, Gerencia para Todos tiene la finalidad de que apliques la gerencia en tu vida productiva para ser más felices. Muy importante. La retroalimentación, el contacto que hemos tenido a través de nuestras redes sociales. Arroba Gerencia para Todos en Twitter, Instagram y también en YouTube. Donde está toda la colección de los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos. Y nos han pedido las bases espirituales del emprendimiento. Y hay muchísimas. Una de esas fuentes es la Biblia. Y es importante que revisemos todos los textos de carácter espiritual. Y en muchos de ellos vamos a conseguir aspectos que apoyan el emprendimiento. Señalemos algunos. En la Biblia, en muchos de sus pasajes, por ejemplo, en Salmos 1, 1, 16, establece. Bendito es el hombre que no anda en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni se sienta en la silla de los burladores. Aquí se constituye uno de los principios del emprendimiento que es el de ser honrados y hacer una propuesta de valor siempre pensando en los consumidores y en satisfacer sus necesidades de manera honesta. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. En Melodía Estéreo, publicidad. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida. Te aseguramos cosas buenas. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos en Instagram arroba gerenciaparatodos. Gracias por ver el video. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de los árboles y la estrategia es la base de los árboles y los árboles y los árboles y los árboles. AXN Think Tank, la estrategia es la base de los árboles y 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 los árboles.